He comprobado amor que sin tus besos Mi vida no es igual, te lo confieso Nuestro pasado fue solo fracasos No te reprocho, los dos fallamos La esperanza que por perdida di Siento que mi alma hoy reapareció Dándome fuerzas para amarte otra vez Con más deseos que me quieres Siento que tenemos la oportunidad De revivir el amor que entre los dos quedó Si estás dispuesta déjamelo saber Yo aquí estaré esperando por ti Olvida el pasado Eso ya no cuenta El amor ha regresado Vamos a abrirle la puerta Olvidemos el pasado Dejemos los rencones a un lado Aprendí de los fracasos Y hoy quiero tenerte en mis brazos Olvida el pasado A mí otra vez Eso ya no cuenta El amor ha regresado Vamos a abrirle la puerta Fue desesperante cuando por un instante Soñaba que te perdería Rápido me desperta y grite No, tú eres solamente mía Olvida el pasado Solamente mía El sol ya no cuenta El amor ha regresado Vamos a abrirle la puerta Vamos a abrirle la puerta El amor ya regresó Y pa' que no se me escape esta vez Lo guardaré en mi corazón Ay, de melón Bien sabroso Yo quiero empezar de nuevo Y sabes mi amor que por ti me muero Ya cumplí con mi condena No me castigues más nena No quiero morir de dolor ni pena Y no quiero empezar de nuevo Y sabes mi amor que por ti me muero Vengo en son de paz No pienses más En el pasado que destruyó nuestra felicidad Y no quiero empezar de nuevo Y sabes mi amor que por ti me muero Bien sabes que te quiero que por ti me muero Y no hay otra como a tú en el universo entero ¡No hay otra! Porque eres única Y mi corazón te pertenece Yo quiero empezar de nuevo Y sabes mi amor que por ti me muero Y perdóname por todo el daño Y el dolor que te hace Yo quiero empezar de nuevo Y sabes mi amor que por ti me muero Yo quiero volver contigo Ser tu hombre, tu amante y tu mejor amigo Yo quiero empezar de nuevo Y sabes mi amor que por ti me muero Esa tía es nadie más a la que yo quiero amar No me negues tu cariño Porque me vas a matar A matar de amor Que por ti me muero Oye mami ¿Por qué me haces sufrir tanto? Dime Por ti me muero Es que por ti Que por ti me muero Sin ti me muero Que por 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 ti me muero Gracias por ver el video.